Hoy fallado el cuerpo de un hombre en el río Medellín a la altura del barrio Zamora. En un mes las autoridades han encontrado seis cuerpos en distintos sitios del río. Por diferentes infracciones, la Secretaría de Movilidad sancionó a 159 conductores en los operativos de control de las últimas horas. 33 pruebas de embriaguez resultaron positivas y 89 vehículos fueron inmovilizados. Mañana estarán cerradas varias vías por el desfile de mitos y leyendas. La avenida regional desde el edificio de Bancolombia hasta la calle 44 San Juan, la avenida Ferrocarril y la calle 41. Será el mismo recorrido del desfile de silleteros. 1.177 millones de pesos invertirá la Administración Municipal para reforzar la seguridad en el centro de atención al menor Carlos Lleras Restrepo. La Pola. Las labores contemplan la construcción de un cerramiento perimetral de 1,2 kilómetros.